Hola, 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 ¿cómo están? Soy Marcelo Cezanne y estoy feliz, contento de compartir con ustedes esta tercera edición de las conversaciones en el hogar, tocando temas interesantes. Estamos aquí para resolver dudas, para contarles novedades y para también atender todas sus inquietudes. Y sobre todo en esta época que nos tocó vivir, en esta pandemia, nos tuvimos que reacomodar, adaptar a una nueva normalidad. Antes estábamos acostumbrados a ir al banco, a hacer las filas, a pagar nuestros servicios. Por eso hoy vamos a conversar sobre una gran noticia, la app Mobile Enel Codensa, que evoluciona, que también se adapta a nuevas necesidades y que nos ofrece una versión mucho más fácil de usar con nuevas transacciones. Así que es perfecto para que tengamos todos una sucursal virtual a la mano en el móvil. Vamos a conversar sobre este tema, contarles novedades. Y si ustedes todavía no la han usado, pues quédense ahí, porque hoy vamos a entender de qué se trata, qué novedades tiene y qué nuevas funcionalidades nos ofrece. Para esto, quiero llamar ya, quiero invitar, quiero conversar con la responsable de los clientes residenciales. Ella es Tania García. Tania, ¿cómo vas? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bienvenida. Hola, Marcelo. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y pues esperamos poderles contar hoy a todos ustedes cosas nuevas que estamos haciendo ahí en El Codensa y transacciones que los clientes pueden hacer de manera fácil en la comodidad de su hogar. Bueno, yo ya tengo curiosidad por saber de qué se trata esta aplicación mobile en El Codensa. Estoy seguro de que las personas que están conectadas también están ansiosas por conocer. A ver, cuéntanos, ¿qué es la aplicación mobile en El Codensa? ¿Desde cuándo está disponible y dónde la podemos encontrar? Sí. Hoy, por ejemplo, les vamos a contar específicamente sobre nuestra app en El Codensa, de la cual hemos lanzado una nueva versión. Esta app existe desde el año 2014, pero hemos venido desarrollando nuevas transacciones que estudiamos con anterioridad las necesidades del cliente y qué información requería el cliente para poderla poner a disposición de todos ellos en nuestra app. Entonces, la idea hoy es contarles qué transacciones se pueden hacer desde la comodidad del hogar sin necesidad de trasladarse a una oficina o a otro tipo de lugar. Y pues con toda la transformación digital y todo lo que estamos haciendo en El Codensa, queremos que esta sea nuestra sucursal virtual y sea un medio por excelencia para que los clientes puedan contactarnos y puedan realizar operaciones con nosotros. Pues, Tania, yo tampoco tengo ninguna duda. Yo estoy seguro de que esto va a ser así porque a quién no le gusta que le faciliten la vida, que nos hagan más fácil las cosas, sobre todo ahí en el móvil, en el móvil, a un clic. Sí, la app ya se puede descargar desde cualquier teléfono celular, solo colocando la palabra en El Codensa o Codensa y podrán descargarla y poder hacer muchas transacciones en ella. Y hoy, pues, nos acompaña Luz Ángela Jordán, quien nos va a contar ahora todas las transacciones que se pueden hacer y que hemos desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de los clientes. Entonces, pues, muchas gracias por haberme invitado a este segmento. Muchas gracias, Marcelo. Y bienvenida, Luz Ángela. Muchas gracias, Tania. Hola, Marcelo. Un placer estar con ustedes esta tarde. Y como bien lo menciona Tania, pues, la idea es poderles contar todos los servicios y las transacciones que pueden realizar a través de la aplicación mobile. Importantísimo para todos nuestros clientes. Pueden ver el detalle de su factura, consultar la fecha de pago y el valor a pagar. Pueden tener también el histórico de facturas anteriores, de meses anteriores, si lo quieren ver, y también el histórico de pagos. Algo súper valioso para todos es poder reportar las fallas en el servicio de energía de su hogar o del alumbrado público y al mismo tiempo realizar el pago online a través de la aplicación sin moverse de su hogar. Me encanta, me encanta y lo entiendo perfectamente. O sea, la posibilidad de ir y revisar facturas de dos años atrás me parece una maravilla. Además, nos facilita la vida. Los trámites son mucho más fáciles y ágiles para los clientes. Es decir, por ejemplo, si hay un corte de energía, una falla en el servicio, podemos revisar y saber si es que no hemos pagado la factura, saber qué pasó, en qué momento se va a restablecer el servicio. Yo quiero que me cuenten más sobre este punto en específico, Luz Ángela, por favor. Por supuesto, Marcelo. Es muy fácil y rápido. Como lo comentaba Tania, el primer punto, descargar la aplicación. Una vez la descargues y si necesitas reportar, lo encuentras en la pantalla inicial de la aplicación. Sin embargo, lo más adecuado es que te registres y asocies el número de cuenta que está en la parte superior de tu factura. Una vez ingresas a la aplicación, te vas al módulo de registro. Allí encuentras falla en suministro y puedes realizar el reporte. Nos cuentas cuál es el tipo de falla. Tienes un campo de observaciones adicionales por si lo requieres y le das clic en reportar. En ese momento ya tienes un número de caso con el cual puedes hacer el seguimiento adecuado y adicional, súper importante para nuestros clientes, ese reporte viaja inmediatamente a nuestros sistemas técnicos para que nuestras cuadrillas y nuestra operación puedan gestionar adecuadamente el caso. Pregunta, Luz Ángela. ¿Esto aplica solo para fallas en el hogar o también para el lugar de trabajo? Porque a veces hay fallas en el alumbrado que afectan el servicio, el alumbrado de la ciudad. Y hay una parte de una cuestión específica en la app que habla de este tema en específico. ¿Nos puedes aclarar eso, por favor, Luz Ángela? Claro que sí. A través de la app también puedes hacer, y nuestros clientes claramente pueden hacer reportes de alumbrado público. Es igual de fácil como lo comenté anteriormente. Ya estando en la aplicación, entras también al módulo de reportes y ahí ya encuentras ese alumbrado público. Una vez le das clic, entras y visualizas un mapa de la ciudad donde pues básicamente a partir de GPS te identifica dónde estás ubicado y te asocia alrededor los postes de luz que hay en tu zona. Entonces tú tienes la facilidad de poder clickearlo e identificar cuál es el tipo de falla, si la luminaria está apagada de noche o prendida de día, o cuál es el caso, no lo comunicas, dígitas tus observaciones en estos campos y a partir de eso vuelves a crear y le das reportar falla. Igual que en el anterior, también puedes anexar una foto de la luminaria en el caso que se requiera y es súper importante que nos den en algunas ocasiones unos datos de ubicación. Adicional a esto, Marcelo, una de las cosas que más nos parece súper relevante para nuestros clientes es el módulo de mantenimientos programados. Nosotros día a día hacemos mantenimientos programados para mejorar la calidad del servicio que llega al hogar. Entonces en la aplicación hoy el cliente puede identificar cuáles son esos mantenimientos. Ingresa a ese módulo, encuentra unos pins de ubicación que básicamente es donde están ubicadas nuestras cuadrillas trabajando y al darle clic identifica la hora de inicio del mantenimiento, la hora de fin y la zona de influencia que afecta dicho mantenimiento. Entonces en ese caso, si no hay energía y la persona encuentra un mantenimiento programado, no es una falla de luz, es que estamos trabajando para gestionar mejor y solucionar algunas cosas para mejorar la calidad del servicio. Definitivamente este capítulo de conversaciones en el hogar me dejan con ganas de ir ya mismo a descargar esa aplicación y yo creo que ustedes también están con ganas de hacerlo y los que ya lo tienen, por favor, a actualizarla. Este es un caso de transformación digital que nos sirve a todo, no solamente a ustedes con compañía, sino a nosotros como clientes. Es contar con información valiosa al alcance de la mano, Luz Ángela. Así es, Marcelo, pero lo mejor de todo es que aún tenemos muchos servicios y opciones para nuestros clientes para que realicen sus transacciones de manera fácil y ágil. Ah, no, pues yo feliz. Luz Ángela, sigamos entonces, sigamos escuchando todo lo que Enel tiene para hacer más fácil en nuestros trámites y nuestros requerimientos. ¿Qué más tenemos, Luz? Y nosotros igual, Marcelo, estamos trabajando día a día para disponer de servicios en nuestros canales digitales y especialmente en la aplicación mobile para facilitarle la vida a nuestros clientes. Es así que en esta aplicación también pueden encontrar un formulario de solicitudes en el módulo de contactar a Enel. Nos envían su consulta, su solicitud y nosotros nos estaremos contactando a través del correo electrónico dándole respuesta. Y adicional, en este tiempo de pandemia, también tenemos una transacción súper valiosa que es la autolectura en el caso que el medidor esté al interior de la vivienda. Todo esto es lo que nosotros hemos desarrollado para nuestros clientes. Vamos a seguir trabajando para tener siempre un mejor servicio y un mejor espacio de contacto con ustedes. Y pues adicional, la aplicación mobile también nos permite mantenernos en contacto a través del módulo de notificaciones y de comunicaciones. Por eso es súper valioso para ustedes el poder descargarla y registrarse. Pues qué maravilla, Luz Ángela. Estamos felices, definitivamente este servicio digital de Enel nos ayuda a agilizar los trámites, ahorrar tiempo y hacer más fácil nuestros días. Luz Ángela, te agradezco por tu claridad, por tu tiempo, por tus explicaciones, por aclararnos las nuevas funcionalidades de la aplicación mobile Enel Codensa. Muchas gracias, Luz Ángela, un placer. Gracias, Marcelo. Gracias a todos los clientes que nos están viendo. Para nosotros es un placer poder tener ese espacio y contarles todas las transacciones que ustedes pueden realizar en la app de Enel Codensa. Seguimos trabajando para disponibilizar más servicios, más canales con el fin de facilitar la comunicación entre ustedes y nosotros. Así que la invitación a descargar, a registrarse, a usarla. Y nada, un placer estar con ustedes. Chao, chao. Gracias, Marcelo. Pues yo lo de. Gracias, Enel Codensa. Gracias a ustedes que se conectaron. Estamos felices. Gracias por acompañarme en esta tercera edición de Conversaciones en el Hogar. Tengan un resto de tarde increíble y no olviden descargar la app. Los que ya la tienen, actualizarla y ser parte de esta transformación. Si ya la tienes y la estás usando, la estás disfrutando, recomiéndala a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos y hagamos que esta familia siga creciendo desde la virtualidad. Yo me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.